Es exactamente Managing Director de SL Brasil. SL es una de las organizaciones que, valga la redundancia, organizan competencias más importantes del mundo. Y aparte es founder y partner en BBL, que es Bad Boy Leroy, que es una empresa que después le vamos a estar mostrando también todo lo que hace, pero abarca un abanico gigante en lo que tiene que ver con los eSports en toda la región. Después está Jorgelina Pesinha, que es especialista en audiencias. Trabajó, por ejemplo, en EA, con EA, con Twitch, y con Gameloft, también para darnos un pantallazo un poco de lo que es la cantidad de gente que está consumiendo. Ya hablamos en el principio de algún que otro número. La verdad que es algo muy grande. Y por último, el señor Guillermo Areco, más conocido como Guillorro, pro player de CSGO, streamer, también es dueño de un equipo que lleva casi su nombre, LBS, que es la banda del Yorro. Tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito después, que es la importancia de la comunidad y la importancia de darle lugar a la comunidad. Así que, bueno, vamos a empezar, si quieren tomar los micrófonos, con Leo. Para preguntarte, Leo, en tu muy buen español... No sé, ¿eh? Sí, de verdad, eso está claro. ¿Considerás que el fan de los eSports es el corazón de los eSports? O sea, es quizás el actor principal de lo que es el universo eSports. Bueno, buenos días. Ya, adelante, perdón por mi español, ¿eh? Soy de Brasil y estoy intentando... No, muy bien, muy bien. Más, por supuesto, el fan hoy está en el centro de todo lo que hacemos. Y porque estamos hablando de eSports, estamos hablando de un, como se dice, como el corazón también de toda la industria de games. Entonces, la industria de games todavía es gigante y eSports está en el centro. Más, todavía es pequeña hoy, más es muy importante por su influencia, aspiraciones, todo lo que pasa, porque estamos hablando de alta performance, estamos hablando de celebrities, como... Cuando no saber hablar en una palabra, voy a hablar en inglés. Yo te la traduzco, si no, o en portugués yo te la traduzco, no hay problema. Y todo lo que hacemos, estamos hablando con ellos todos los días. En los streams, en los broadcasts, cuando estamos con los grandes eventos por las arenas. Entonces, ese entretenimiento, como hablaste, Gonzalo, acá, no es más algo como estamos intentando hacer un desporte. Estamos haciendo entretenimiento. Y para eso, no solo estamos hablando de partidos, de rivalidades, más también de lo que vamos a hacer por todos los días para que ese chico que no está más mirando la tele se quede con nosotros en nuestros canales. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy difícil. Más que nosotros estamos conseguiendo hacerlo. Y las marcas ahora están mirando lo que estamos haciendo porque ellos no hablan más con los jueces chicos. Entonces, nuestro negocio es entretener y hablar con ellos. Ahora, en un rato, vamos a hablar un poquito más de lo que hace Bad Boy Leroy en San Pablo. Es un abanico gigante de acciones, activaciones, que la verdad está muy bueno que lo conozcan, que lo sepan. Pero estamos hablando del fan, estamos hablando de audiencia. Y Jorgelina en eso tiene un expertise muy grande. También tenemos unos slides para poder acompañar lo que ella va a hablar. Y Jorgelina, más que nada, yo lo que apuntaba es, ya hablamos de una audiencia estimada para este año a nivel global de 450 millones de personas. Vos, más que nada, por ahí con tu relación que tuviste con Twitch, que es la plataforma número uno. No se me enoje, Guillorro, que ahora está en la competencia. Pero algunos se ríen, se ven que conocen y consumen. Pero bueno, contanos un poquito cómo viste en estos años, que estuviste tan ligada con esto, el crecimiento tan exponencial año a año de lo que es la audiencia de los esports. Sí. Bueno, hola a todos. En realidad, cuando estaba escuchando la última parte de lo que hablaban los chicos en el panel anterior, yo ingresé en esta industria en el 2007 y les puedo asegurar que de toda esta conversación ni se hablaba. O sea, esports era nada, era todas cosas muy amateurs. No existía Twitch en ese momento, con lo cual, o sea, Twitch como lo conocemos ahora, es del 2011. Con lo cual, sí, en estos años fue increíble. En general, en la industria de los videojuegos, cómo cambió todo. Sí, consolas, desktop, mobile, dieron saltos increíbles. Y bueno, se generó toda esta gran movida de esports que viene con una fuerza tremenda. En América Latina, si bien hay mucho entusiasmo, todavía, si hablamos del negocio, viene lento. Esa es la realidad, hay que evangelizar mucho. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la audiencia Millennial, están muy metidos en el tema, porque como se venía hablando, consume las plataformas donde están los esports. Twitch y YouTube Gaming serían como las principales. Ahí tenés algunos datos que vos aportaste. Y acá tengo, sí, bueno, como yo vengo más que nada de trabajar en lo que es el negocio, ¿sí? Yo siempre soy la que tiene la información dura, ¿sí? Quizás no estoy hablando de los juegos en sí, sino que a mí me toca hablar de esta parte del negocio. Y bueno, lo que tenemos acá, por supuesto, lo que es, esta es la, esto, sí, bueno, ahí no se ve, pero la fuente es NewSue. NewSue es una consultora de gaming que es como que tiene la información más concreta de este tema. Entonces, tenemos que la audiencia de esports, 40% de los espectadores, es igual, acá podemos hacer una analogía con los deportes tradicionales, ¿verdad? Con fútbol. Ustedes seguramente hay un montón que son hinchas de un club y al mismo tiempo juegan con sus amigos. Bueno, de la misma manera. Entonces tenés los que juegan a un juego y al mismo tiempo son los fans de los equipos que van siguiendo porque son los gozos en cada uno de los juegos. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, 26 millones de usuarios, ay, pero son de habla hispana, por eso que les digo que en América Latina viene creciendo con mucha, mucha fuerza. Lo que les falta todavía es el impulso de las marcas, que querramos o no, son las que van a mover este negocio y llevarlo a otro nivel. Y bueno, definitivamente los millennials están en esports, ¿sí? Porque es algo que nació con ustedes en algún punto. Y en cuanto a edad, bueno, el rango es variado. Por supuesto, el foco está entre 16 y 44. Capaz que estoy tapando el gráfico, pero es este que está acá. No obstante, hay algo que a mí me gusta siempre desmistificar. A ver, hoy gaming es main game, es entretenimiento y se juega de todas las edades. Si hablamos de lo que es casual, entonces estamos hablando de que todo el mundo juega. Bueno, cuando nos metemos en los esports, sí, esto sería más mid-core, hardcore, ¿no? Tenemos un gamer más metido en el tema y sí podemos hablar de que se recorta un poquito el rango. Pero pensemos que también hoy las personas que estamos entre los 40 y los 50 años, que fuimos creciendo con todo el desarrollo del gaming, las diferentes consolas que aparecían y desaparecían, no sé, yo les puedo decir el Game Boy, el Atari, o sea, todos viejos de cuando yo era chica. Hoy por hoy estamos en un rango de edad que quizás tenemos el dinero y que compramos consolas o invertimos en ese tema y jugamos con nuestros hijos. Entonces, no solamente millennials, aunque sí es el foco de esports, pero piensemos que también, o sea, lo que yo siempre pido es que se piense a gaming como entretenimiento y que es mainstream, ¿sí? Y que abarca gran parte de la audiencia. Y este slide un poco a mí me gusta porque, bueno, es un poco para ustedes en general que son más jóvenes, su mindset es digital 100%. Ustedes se relacionan a través de todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, ¿sí? Quizás la gente más grande, bueno, ahí ya lo encarás con los medios tradicionales. Y un poco estas características eran para desmistificar, porque ahora por suerte ya no tanto, pero como les decía, volviendo 10 años para atrás, existía el mito de que el gamer, como que el gaming era perder el tiempo, ¿sí? Bueno, si te estás en ese es porque no querés estudiar, no querés trabajar, o sea, una pavada absoluta, o sea, nada que ver. La industria del gaming genera mucho dinero y genera mucho trabajo. De hecho, bueno, los que estamos acá sentados vivimos de esto. Y mal, en mi caso que vivo hace muchos años de esto, mal no me fue. Entonces, bueno, un poco también para desmistificar eso. Así que no dejen la facultad ahora para dedicarse a esto. Sigan estudiando porque es importante. Que no me dejen sin laburo, por favor. Claro, no, no, no. Bueno, de nuevo, gracias a todos los que están acá. También, vale decirlo, estamos saliendo en vivo por el stream de la UADE, por Tacesport Play y por el canal de Twitch y de YouTube de Player One. Así que también muchas gracias a toda la gente que está conectada siguiendo esto. Vamos a estar hasta las 5.30 de la tarde. Esperemos, si no se retrasa, que sea de ese horario. Pero vamos a pasar con, como decías vos, la Celebrity, si quieren, con el señor Guillermo Marco Villorro, para los que lo conocen, lo siguen. Y pensando en el fan del esport, lo vivís y lo vivencias a diario. Ahora vas a contarnos por ahí cuántas horas de stream haces. Pero bueno, él ha jugado en innumerable cantidad de equipos. Después vamos a hablar de su experiencia porque es muy rica. Sigue siendo competidor profesional. Por momentos deja, por momentos vuelve. Pero bueno, mayoritariamente ahora lo que hace es streams. Que es esto, para los que no saben lo que es un stream. Un stream es transmitirse haciendo algo. Si sos un muy buen jugador de un juego, como lo es Guillo de CSGO, te transmitís jugando y la gente se engancha mucho a verlo porque quiere aprender. Después podés hacer IRL y otras cosas más, pero bueno, eso ya es un poco más de color. Pero contanos la importancia del fan y de la interacción. Porque si hay algo a lo que le da mucha bola es al famoso chat y a la comunidad que se arma en torno, ni siquiera ya de un equipo, sino de una persona. Sí, bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, dormí una hora porque estuve streameando toda la noche. Me acosté a las 7 de la mañana, para que sepan. No se nota, te quiero felicitar porque estás siempre acá. Gracias. Te he acostumbrado. A ver, hay dos diferencias. Yo viví en las dos etapas al fan. Como jugador y como streamer. Totalmente son muy distintas. Porque cuando vos sos streamer, más que nada tenés más llegada al fan o lo escuchás más, es como un jugador de fútbol. El jugador de fútbol que juega en primera, está todo bien. Si le cantan el nombre, está todo bien. Pero no le interesa capaz lo que piensa en verdad, lo que le gustaría o lo que vende también. Yo creo que justamente hay dos fans. Entonces, al vivirla de las dos maneras, obviamente es mucho más allegado y mucho más lindo el tema del stream. Porque te reconoce gente, te pide fotos en la calle, no sé, te mandan mensajes y te dicen, che, loco, la verdad que con un streaming me cambiaste el día. Y son cosas que realmente al día de hoy, que aunque me lo sigan diciendo, lo que sea, me sigue chocando. Después, como player, puedo decir que la llegada del fan es buena, es copada, pero no es tan importante porque vos te dedicas a jugar. Te pagan por jugar, o sea, que te pagan por ganar y ser el mejor, básicamente. Entonces, en ese sentido, son muy distintas. Yo me quedo personalmente con la del streamer. Y volviendo al otro tema, era... ¿Qué me habías preguntado? Además de los fans. Ah, el tema de la comunidad. La comunidad es muy importante. Que encima tenés una comunidad propia, hasta con su propio nombre. Sí, igual gracias por decir la banda del yorro porque me hiciste quedar horrible. Podés haber dicho LBS. Es culpa tuya, no es culpa mía. Es culpa de la gente. Bueno, pero en el buen sentido, eso es comunidad. O sea, la propia comunidad generó su propio nombre de comunidad y hoy el equipo que él coordina, que él maneja, tiene ese nombre como una devolución a la comunidad. Entiendan, para los que no son tan habitués de esto, que, de verdad, como decían en los paneles anteriores, decía Leo, hoy ya la gente, no la gente, los milenias, sobre todo los centenias, que creo que ahí entran la mayoría de los que están en la facultad, no consume, no consume... Me voy a meter, perdónenme, me voy a meter en la parte de milenias. No consumimos tanta televisión. Yo miro televisión, por ahí un rato con mis hijos, a la noche, sí, miro una novela no turca. Terminó anoche y no lo vi porque tenía que dormir temprano para una infidencia. Miro mucho stream. Y por ahí no miro CSGO porque mi nena es chiquito y todavía no quiero que juegue CSGO, pero lo va a hacer. Y yo voy a jugar con él, pero todavía es chiquito. Pero en cuanto se duerme, ayer está jugando Isurus, un torneo muy importante en Estados Unidos. Me quedé mirando el partido. Y pasa un poco eso. Entonces, es esto. Vos, al ponerle el EBS, estás dándole ese lugar a la comunidad que un poco es de evolución de dónde te puso esa misma comunidad. Sí, yo siempre estuve agradecido a la gente y más que nada al counter porque gracias a todo lo que me dediqué fui hasta donde llegué. El tema de la comunidad, sí, fue un día en broma, dijimos la banda del chorro y pegó tanto que dije, bueno, ya está. Y entonces como para achicar un poco el golpe, porque imagínense, tengo una entrevista con una empresa y me dicen, ¿y cómo se llama tu equipo? LBS. Ah, ¿y qué significa? La banda del chorro. Latin Bones. Sí, sí. Claro, entonces como que digo, uy, qué tema. Pero bueno, a la gente le gustó. Y bueno, si a ellos le gustó, a mí también, la verdad que es gracioso y pega también para el personaje que soy dentro del ambiente del CSGO. Y nada, la comunidad obviamente es muy importante porque yo puedo vivir gracias a la gente que me mira. Yo acabo de firmar un contrato con la segunda mejor del mundo. Mixer se llama la plataforma. Esa es la plataforma de streaming exactamente igual que en Twitch. Y ellos me ofrecieron un contrato de que yo tengo que cumplir 80 horas al mes contra 80.000 visualizaciones. Que quiere decir que tienen que ser 80.000 personas que entran a mi canal. Yo tengo que meter 80.000 personas todos los meses. A mí me dieron un contrato, me dicen, este es tu sueldo. Y además, justo la particularidad de esa página, es que la gente que te ve te puede donar gratis. La gente que te ve te puede donar gratis se llaman Sparks. No sé si vos más o menos estás. Sí, claro, por supuesto. Esto laburo. Básicamente lo que hace la página es te da X cantidad de Sparks por minuto por mirar el stream y lo ayudás. En cambio en Twitch lo que tiene es que si la persona que te mira no te paga la suscripción, es muy difícil vivir de Twitch. Entonces, bueno, esta página lo bueno que está haciendo es eso. Gracias al counter y gracias a la comunidad llegué a tener ese contrato que hoy en día es lo que me da de comer, básicamente. Sí, Mixer, que es propiedad de Xbox, de Microsoft, que vino, se dio cuenta de lo que estaba pasando en Twitch y dijo, bueno, remanguemos, pongámonos a hacer lo mismo porque ahí hay un negocio grande. Y es una de las tantas aristas de posibilidades de negocio y de relación con los fans. Y por ahí leo, con BBL, el otro día estuve en una charla con vos y mostrabas el abanico de cosas que hace BBL y yo no podía creer la cantidad de cosas. Entonces, contanos un poquito, por ahí, qué es lo que más se suele hacer como, si querés, como activaciones o como interacción con el fan desde, porque ustedes en BBL tienen desde torneos de la LA League de CSGO, tuvieron etapas del Mundial de Fortnite hasta, vos me sabrás decir qué, pero bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí, porque creo que esa es la idea, que empezamos haciendo una cosa solo, que era, vamos a hacer los mejores torneos y como ESL vamos a representar el brand en Brasil y bueno, vamos a llevar los mejores jugadores para el mundo, para tornarse leyendas. Entonces, más, eso no es más lo que el fan necesita. Él necesita que hable con él, contarle, no sé, contarle una historia completa. Entonces, quiere saber de la vida del jugador, quiere saber lo que pasa a su equipo todos los días. Entonces, ahora estamos como creadores de contenido, haciendo profiles, haciendo visitas en sus gaming houses y documentaries y todo eso para que en el medio del torneo tenemos todo este contenido, que en todos los breaks de las partidas, tenemos como hablar con el fan y traer más cerca del jugador, del ecosistema de esports. Entonces, eso es un cambio muy grande que pasó ahora con nuestra industria. Y en BBL es eso. Con ESL tenía un equipo pequeño con casi 10 personas y recibíamos todos de Alemania. Y ahora estamos dejando muchas partes del ecosistema afuera. Entonces, con BBL ahora llegamos a una marca de 100 empleados, que es un production factory casi. Entonces, estamos con 8 estudios en Brasil, con una arena para 300 personas y toda parte de producción. Y estamos haciendo muchas producciones para Latinoamérica también desde Brasil. Y con eso ahora... Y tiene una empresa de fiestas. Y ahora, sí. ¿Qué tal la parte buena? Fiestas gamers. Eso no pensaba. Eso no pensaba. Que iba a quedar siendo un dueño de la noche. Entonces, es importante. Encima es un horario amigable para el que consume esports, porque las competencias... Vos no. Te pido, por favor, no participes en esta parte. Así te cuido. No. La parcialidad de las competencias son de noche. Y la gente está muy acostumbrada a el gaming de noche. Porque termina su jornada laboral, su jornada de estudio. Y con BBL, queremos ver mismo esta de... Bueno, quiero hablar, como hablamos, de 360 con todo para fornecer. Empezamiento 360 para las marcas, para los publishers. Y con eso, llegamos a una parte que es muy importante en Brasil. La vida fuera del juego, no solo de los fans, pero de las celebridades, de todo. Y conocimos la Party of Legends, que es la mayor fiesta de gamers. Que todos los influencers de Brasil se van. Y hace mucho tiempo, pero era algo muy amador. También, entonces, hicimos la adquisición del IP. Y ahora estamos, está mucho más grande. Sí, mayor, más grande. Más grande está bien. En portugués, no, pero en español, sí. Más grande. Me quedo nervioso acá. No, perfecto. Y con eso, ahora, estamos hablando con las marcas también para la fiesta. Entonces, se puede hacer una activación con un celebrity por la fiesta, y por el partido, y por la transmisión, y todo. Y, bueno, estamos saliendo muy bien. Traemos la fiesta gamer para Argentina, ¿no? Una edición, podríamos traerla. Ya estamos en muchas ciudades de Brasil, no solo en San Pablo, ya quedamos en Río. Y ahora, tenemos una parcería con una empresa que hace todos los viajes de formatura. Sí, de formación. De formación de las universidades. Entonces, ahora vamos, estamos hablando con casi 100.000 alumnos, y en su viaje de formación, vamos a tener una party of legends con los gamers, y con todos en... Hay varios que dicen, ¿por qué acá no hay? Así que ya, es fiesta de egresados, ahí se levanta la mano, quieren. Pero, bueno, volviendo por ahí, no nos vamos a desviar tanto del tema más a lo colorido. Yo quiero ir igual, en algún momento me vas a invitar, le imagino. Pero, bueno, pasando a las dos, bueno, para cubrirla. Somos viejos ya. Pero para cubrirla, Leo, para cubrirla. Hola, hola, la cubrimos, ¿o no? Ya está. ¿Querés ir vos de notero, Guillermo? Ya está, voy yo. Ya tuve la experiencia. Sos el especialista, tenés razón. Yo voy de camarógrafo, ¿puedo? Sí, está. Perfecto. Lo yo hasta acá. Bueno, Jorge, contame un poquito también. Pensando bien en el fan y en la audiencia, y esto de que hablábamos antes de, bueno, ya es un público que no mira la tele. Entonces, ¿cuál sería la misión del que quiere encontrar al fan? Porque lo que a mí me sale decir es, bueno, al fan hay que ir a buscarlo donde está. No es traelo a donde vos querés que esté. Por tu experiencia, es más, porque vos estuviste del lado de un publisher, trabajando junto con Gameloft, con EA, pero también del lado de una plataforma como es Twitch. ¿Cuál creías que sería la recomendación para una empresa de decir, bueno, yo quiero llegar a esa audiencia. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Dónde está ese fan? Bueno, es lo más difícil, justamente porque, como dijiste vos, generalmente dicen, bueno, los traigo a mi terreno, al terreno conocido. Y la realidad es que esto es algo que se está creando en los últimos años. Con lo cual, bueno, un poco falta esto, ¿no? De que las marcas que de vuelta son las que necesitamos porque son las que financian y son las que mueven la rueda para que los gamers puedan dedicarse a esto de manera profesional y, bueno, que generen y que puedan vivir de esto, ¿no? Bueno, es un poco evangelizarlas mucho, mostrarles cómo es el tema, pero sí, definitivamente tienen que ir a donde están los fans. Sí, los fans, este tipo de contenido lo consumen más que nada a través de, bueno, streaming, ¿no? 100% streaming, no solamente Twitch, también el que viene avanzando mucho es YouTube Gaming, ¿sí? Obviamente YouTube Gaming tiene una penetración en las casas por una cuestión de que tiene un montón de otros productos y quizás Twitch nació y se lo reconoce como un servicio de streaming de videojuegos, aunque también está incorporando un montón de contenidos que no necesariamente tienen que ver con videojuegos, hay gente que pinta, que cocina, se emiten también series, o sea, como que cada vez va creciendo más. De vuelta, yo siempre me voy a la palabrita entretenimiento porque esto está bajo el paraguas de entretenimiento, por eso a veces se lo compara con lo que es cine, con lo que es música y de hecho hasta genera más dinero, ¿sí? El gaming. Entonces, bueno, las marcas tienen que cada vez más proponerse, conocer a esta audiencia, no tenerle miedo, ¿sí? Porque también existe esto, un poco de prejuicio y siempre se va a lo que es tradicional, a la tele, a lo que es, no sé, diarios. Y en realidad no es tampoco que no hay que estar en ese lado, ¿sí? Hay que estar en todos lados en algún punto. Pero bueno, claramente todo lo que es digital, la audiencia hoy por hoy está digital. Y acá, no solamente millennials o centenials, en general, la audiencia hoy elige en qué momento quiere ver, cómo lo quiere ver y a través de qué pantalla, ¿sí? Ya sea la compu, la tele, el Smart TV o el teléfono, que es no menor. Entonces, digamos que hay que adaptarse a esto. Claramente los fans de esports están en streamings y en todas estas transmisiones que hacen, por ejemplo, ustedes o otras cadenas de deportes que obviamente hace sentido que también estén streameando este tipo de contenidos. Resalto dos cosas que querías decir algo. Sí, que hablaste que hoy para mí un gran desafío, claro, para todos que trabajan con esports, es porque ahora, como dice Jocelina, que el fan que hace su escoja de elección y de a qué horas quiere mirar eso. Y hoy estamos pasando por un momento que estamos con una gran concentración de audiencia por la faja que es más, como se dice el nombre, más prime, que es por las 6 hasta las 10, algo así. Y entonces, intentamos ahora, ¿cómo que vamos o qué contenido vamos a crear para empezar a tener también una gran concentración por la tarde? Y que ojalá por la mañana también, porque en un momento queremos llegar a un contenido de 24 por 7. Sí, claro. Entonces, más hoy es muy difícil. Entonces, principalmente los gran partidos están en el prime time y también los grandes streamings, en la misma hora que los grandes streamings están en su casa y las personas quieren consumir este entretenimiento. Y entonces, por los otros momentos estamos empezando a hacer como los noticiarios, es todo para casi como un warm up para los partidos, es todo lo que va por la noche. Claro. Complementar un poco la grilla. Hay canales en el mundo ya 24 horas de esports, sobre todo en Europa. Y quería quedarme con un par de cosas que dijo Jorgelina que me parecían buenas. El tema del revenue no es menor. La industria del gaming en su conjunto, videojuegos más esports, mueve más dinero que la industria de la música y que la del cine. No juntas, pero más que cada una de ellas, lo cual es muchísimo. Y ella hablaba de entretenimiento. Juntas. No. Música y cine, juntas. Bueno, no dije nada. Y ese es el camino, seguramente. El final del 21 va a ser la tríplice, que va a ser más que tele también. Juntas. Está tirando una bomba. Entonces elegimos bien lo que estamos haciendo. Vamos a seguir en este tema. Y lo otro que decía Jorgelina del entretenimiento, y no sé ustedes por ahí si coinciden o no, pero el consumo de la gente fue de una manera y creo que el de los jóvenes fue de otra. Los más grandes pasamos o pasaron de ver en la tele ahora al, no sé, television flow o lo que sea, el on demand, en realidad el OTT, el llevar la tele a donde sea. Se fue de la tele al celu. Cuando el millenial o el centenial está haciendo casi lo contrario. Pasa de consumir, cuando puede, del celu a tirar al Chromecast, tirar al Smart TV. Es más, la mayoría de los streams o de las competencias de eSports se ven, el menor porcentaje es en mobile. Cuando el resto de los contenidos se está cambiando. O sea, se está empezando a ver mucho más porque se disfruta más en una pantalla grande, ya sea computadora, laptop, desktop o televisión. Digo, va por otro lado. Va como en el camino opuesto. El consumo, y creo que tiene que ver un poco con esto, más que nada con la cultura del fan. ¿Qué es lo que decide hacer el fan, como decía Jorgelina? ¿Cómo, cuándo y dónde lo miro? Lo elijo yo, no me decís vos, salvo que sea una competencia y está jugando en vivo. Y hablando de competencias, Guillo, vos tuviste la suerte y la oportunidad de jugar, tanto en Miami Flamingos como en Gale Force, dos equipos que jugaron en Norteamérica. Fueron los primeros equipos de, y hasta ahora los únicos, después Miami se convirtió en Dordal, pero fueron, digo, era el mismo equipo prácticamente, de un roster argentino, cinco jugadores argentinos jugando en Estados Unidos, que es uno de los mejores lugares del mundo con competencias más fuertes. Contanos un poquito eso, y sobre todo contanos en relación al fan, porque cada partido que jugaban ustedes tenía una cantidad de, por ejemplo, si jugaban dos equipos estadounidenses entre ellos, por ahí tenía 3.000 personas en vivo mirándolo. Cuando jugaba el equipo argentino se iba a 5.000, 8.000 números increíbles por ahí, inclusive para los propios estadounidenses diciendo, che, ¿qué pasa acá? Y ahí tiene mucho que ver la comunidad argentina siguiendo esa experiencia que tuvieron tanto en Miami como en, más allá de vivir en una ciudad como Miami, y en Gale Force que era lo contrario, ya era el desierto de Arizona. Claramente fue la mejor experiencia que tuve como jugador, poder dedicarme al 100%. Nos habían dado, teníamos una visa aprobada por los Estados Unidos, no fue nada fácil tampoco ir. Y después el tema del fan para con nosotros, cuando estábamos allá, sí era una locura la gente que miraba los partidos. Como vos bien decís, eran 5.000 si jugábamos contra un equipo de media tabla para abajo, y si jugábamos contra un equipo mejor que nosotros, rozábamos fácilmente 10.000 personas por transmisiones. Más cuando era la maratón de torneos, que jugábamos y jugábamos como 8 horas por día el torneo, y toda la gente estaba mirando. Después, bueno, la experiencia de estar en Miami y todo eso fue bastante buena, fue muy difícil llegar, fueron muchos años de entrenamiento, o yo jugaba porque quería ser el mejor y nada más. Nunca pensé vivir de esto, nunca pensé estremear, la verdad. Todo fue dándose solo, pero sí obviamente que fue mucho sacrificio de todos, dejar la familia, dejar pareja, dejar todo, y arrancar como casi una nueva vida, 100% con el counter. Fue bastante difícil al comienzo, después se hizo rutina como todo, y ya nos calmamos todos en la cabeza. Y después, bueno, la presión y tener que poner la bandera lo más alto que podamos, porque era el primer equipo, como bien decías, de argentinos y de Latinoamérica, porque el primer equipo que tuvimos fue con un integrante de Chile y uno de Colombia, para después ser los 5 solamente argentinos, bueno, con Marqui mexicano. Y la verdad que la experiencia fue bastante linda, pero la presión de la gente a veces también jugaba mucho en contra. Ayer justamente, viendo a los chicos de Isurus, que son compañeros nuestros de Argentina, que están en Estados Unidos jugando en Los Ángeles en estos momentos, si no me equivoco, yo le decía, yo tenía alrededor de casi mil personas mirando el match en Mixer, y en Twitch había 10.000 personas más o menos, la transmisión oficial. Y yo le decía a la gente, al fan, se lo decía como cuando yo jugaba, le decía, necesito que vayan y apoyen a los chicos, porque están dejando todo, y siempre lastimosamente, no sé si el argentino o el humano en sí, siempre mira el hate. A vos te pueden estar diciendo 10 personas, che, qué lindo que sos, que viene uno y dice, che, estás horrible hoy. ¿A quién vas a escuchar vos? A lo horrible. A la crítica, sí. Exactamente. Entonces, bueno, el fan en ese sentido también fue mucho apoyo nosotros, no estar con la familia, tener que cocinar, limpiar. Era un bajón. Pero bueno, a mí no estaba jugando. Los problemas de jugar profesional, ¿no? En ese momento no había para cocinero, no había para nada, y bueno. Pero nada, la verdad que la gente en ese sentido siempre ya... Es un poco lo que hablabas de los dos fans. El fan cuando te mira competir y te va bien, es por ahí similar al fan que te mira en un stream. Todo bien, sos un genio. Pero cuando te va mal, ayer Izurus no tuvo el rendimiento que tuvo antes de ayer contra dos equipos top. Antes de ayer jugó un partidazo, perdió, pero jugó un partido impresionante contra MIBR, que es uno de los mejores equipos del mundo. Y ayer perdió, cómodo no le fue tan bien contra otro equipo top 10. Y las críticas fueron muchas, pero es natural. Nosotros lo conocemos desde Teis Sports General. Nos pasó con la selección de fútbol, pasa con cada selección que cuando pierde, son todos burros, hay que sacarlos. Cuando ganan... Hay gente que critica a Messi todavía. Acá debe haber alguno, así que no lo diga en voz alta. No, pero sí, básicamente eso. Es el apoyo que tiene el fan como streamer. Lo expliqué antes, es muy distinto al de jugar profesional. Sí, claro. También lo que te genera a vos el fan. Porque si a mí en el stream no me entra a ver nadie, no genero lo que tengo que generar, entonces no tengo mi contrato. En cambio, jugando para un equipo profesional, como ella decía, ya es hincha de ese equipo. Y eso es lo que hacen los buenos equipos. Por ejemplo, los chicos de Isurus, los chicos de Furious. Pueden sacar a esos cinco, que van a entrar otros cinco con otros nombres, y los van a ir a seguir porque es Isurus y porque es Furious también. Entonces, es como Boca cambiando planteles. Es lo mismo. O River. Entonces, bueno, el fan con el stream básicamente es mucho más que importante que cuando sos un jugador profesional. Cuando sos jugador profesional, obviamente tiene su apoyo y todo, pero vos te dedicás a jugar, no a generar el contenido que haces como el streamer. Hablaba él de 80.000 reproducciones por mes que tiene que cumplir para Mixer. Y trazando un paralelismo, si vienes a lo largo de un mes, piensa que 80.000 reproducciones, 80.000 televisores encendidos, es un 0,8 de rating en televisión. Taze Sport, para que ustedes piensen, el promedio mensual, 24 horas, es de 0,44, 45. O sea que es un número interesante, está bien. Es a lo largo de todo un mes, no es diferente. Pero está claro que esas 80.000 reproducciones son mucho más fidelizadas que un rating de 0,8 que puede haber en la tele, donde hay televisores que por ahí quedaron encendidos, o no todos los que lo están mirando tienen tanto interés por esto. Y esta pregunta, por ahí, la abro un poco para todos. ¿Cómo ven al fan en el futuro? No solo a la persona, porque hay dos cosas para pensar. Uno, ¿hacia dónde ven que va el consumo de esports? Si va a pasar alguna vez a alguna cadena de televisión, o inclusive las cadenas de televisión van a desaparecer y se van a convertir como en Twitch. Digo, hay un montón de cosas para pensar. Y por otro lado, ¿qué piensan del que consume esports hoy, que es Centennial o Millennial, cuando crezca? Porque yo tengo mi postura de que va a seguir consumiendo lo mismo, por ahí cambiarán los juegos, pero el que es fan de los esports va a seguir siendo fan de los esports, más que nada con el crecimiento que va teniendo esta empresa, pero esta industria, digo. ¿Para dónde creen que van? El fan, ¿cómo fan y cómo de la manera en la que consume los esports? Bueno, yo creo que todavía está todo por hacerse. Esa es la ventaja que tenemos. Cuando hablaste de cómo va a ser el tema de si la tele va a seguir transmitiendo. No, eso se va a ir acomodando con el tiempo, porque de vuelta, volvemos al yo elijo, en vez de prime time, es my time. Yo elijo cómo lo quiero mirar y va a haber momentos en que la audiencia lo va a querer mirar en una plataforma, en una pantalla o en otra, y eso realmente podemos ver tendencias, pero si miramos para atrás también cambió un montón en los últimos años, con lo cual yo creo que se va a ir adaptando, y todos van a poder hacer su oferta y adaptarse. Es una realidad que todo lo que es servicios de streaming y puntualmente, bueno, me baso en lo que es videojuegos, está acá, vino para quedarse y va a seguir creciendo y cada vez va a dar más cosas. Esto que decíamos de la aparición de Mixer con más peso acá en Argentina y en la región, siendo que tiene que ver con Xbox, con Microsoft, que es justamente la consola más cara, entonces no tiene tanta audiencia porque es la más cara. Pero bueno, es una, es lejos de, yo, bueno, que vengo de trabajar para Twitch, no lo veo como una amenaza, lo veo como algo genial, porque eso quiere decir que esto está creciendo, entonces un player que venga y que empuje e introduzca otras cosas, genere contratos con los streamers, es genial, porque esto quiere decir que esto está funcionando, cada vez va a haber más cosas, va a haber una competencia sana. Esto claramente es un signo que está creciendo y que vino para quedarse. No me quiero ir del tema porque yo siempre cuando me pongo a hablar, tengo, después de tantos años, tantas cosas para comentar y siempre termino abriéndolo demasiado. Y en cuanto a, a ver, esto medio me gusta la pregunta esa de decir, bueno, a ver, el que es el fan hoy, dónde va a quedar en unos años, dónde va a estar. Y yo creo que de la misma manera, o sea, así como en el fútbol, cuando te haces fan de un equipo de fútbol, lo seguís toda tu vida, en realidad. Es raro que uno se cambie. Podés tener alguna, en lo tradicional, podés tener algún gusto por algún otro, que según vaya a tu equipo, pero vas a seguir. Y esto también, conforme vaya creciendo, nada, y las nuevas generaciones se vayan sumando, realmente lo que es esports, yo sé que hoy por hoy todavía falta un montón, es desconocido, si nos siguen preguntando, a pesar de que venimos hace 10 años trabajando en lo mismo, bueno, ¿qué es esto? Y lo tenemos que explicar desde cero, y bueno, va a llegar un momento que no lo vamos a tener que explicar más, todo el mundo lo va a entender, y va a ser algo ya súper instalado. Tocando justo ese tema, justamente acá en Latinoamérica es donde tenemos que, y Sudamérica, que tenemos que explicar lo que es, porque en Estados Unidos, Europa, está todo más que bien. También, recuerdo cuando nosotros fuimos, la primera vez que llegamos a Estados Unidos al aeropuerto, era la época que había asumido Trump encima. Entonces nosotros fuimos como, uh, no, ya veo que nos rebotan, qué sé yo. Al ver la visa de jugador profesional, primero que me preguntaba, el del aeropuerto me decía, ¿a qué juego jugás? Gross. De una, y yo le decía, con mi súper inglés, I'm a professional player of CSGO, le decía. Lo único que aprendí. Le decía, ¿viste? Claro, el show me decía, ¿en serio? Me decía, sí, sí, pum, sellado y chavo. O sea, era como, no había ningún problema, así cuando tuvimos que ir a Canadá a jugar, lo mismo en Canadá, me dijeron, ¿y vos dónde trabajás? Y le digo, no, yo trabajo en Estados Unidos, y le digo, está la visa ahí, vengo a tal torneo a participar, ah, bueno, está bien, no hay problema, ¿dónde te vas a quedar? Sin ningún problema, sabiendo que en Estados Unidos es bastante difícil de que si vas flojo de papeles, puedes tener un problema. Pero está como muy adaptado y muy, pero son rockstar en Estados Unidos, bueno, en China, ya es otra cosa. Sí, no solo Estados Unidos, sino que más países en el mundo ya han considerado al deportista profesional de videojuegos, al gamer profesional, como deportista. La categoría en la que le pueden dar un mismo estatus a un gimnasta, un basquetbolista, un futbolista. Eso habla un poco de esto. Y más tarde en otro de los paneles vamos a ver un video del primer ministro de Dinamarca, que cuando da la bienvenida a un torneo muy grande que se hace en Dinamarca, la Blas Pro Series, se hace en todo el mundo, pero ese fue justamente en Copenhague. Habla justamente de esto, de los esports y de considerar al jugador de esports un deportista, más allá otra vez, dejando de lado la discusión filosófica de si es deporte o no es deporte, si hace esfuerzo, me parece algo más filosófico. Como actividad en sí, tiene mucho que ver con el deporte. Pero me quedaba Leo por ahí pendiente, respecto de qué pensás del fan a futuro. O sea, ¿a dónde lo ves al fan? Vos que estás haciendo un montón de cosas muy variadas con el fan. Ese cambio que hablaron de que va a pasar a ser algo normal, algo tradicional. Entonces, no vamos a tener más que tomar explicaciones de lo que es los esports y todo eso. Entonces, y con relación a las teles, las teles hoy, las dos cosas que son más importantes, son Live Sports y las novelas turcas. Entonces, vamos a tener que pasar por, creo, una adaptación, porque hoy las partidas, los partidos de esports son demasiado grandes en algunas modalidades, y con eso es difícil para las teles poner ocho horas de transmisión. Sí, ocho horas de transmisión. Entonces, hoy estamos mirando, se ponen las finales o un juego y cosas así. Y cuando hablamos de China, estamos hablando de ellos están y van a llegar primero en una situación donde van a tener las grandes arenas. que hoy para nosotros poner 20, 30 mil personas en una arena para mirar todo un torneo de ocho, diez horas, va a pasar a ser en China algo como fútbol. Entonces, por las, no sé, todo domingo vamos a tener 30 mil personas para mirar un juego. Entonces, va a llegar en este punto que va a ser tranquilo y tradicional. Y otra cuestión es que cada vez más también la parte de long tail que hablamos, que es la parte de los VODs, están creciendo. Entonces, es una cuestión de, bueno, no puedo mirar el partido live, más quiero mirar todo eso después, consumir este contenido. Entonces, ese es un gran cambio, de que va a tener un gran ciclo, la misma partida va a tener un gran ciclo de personas que estarán mirando. Y, bueno, los números van a crecer mucho, mucho más. Estamos en el principio. Hablaba de China y una cosa interesante es, la audiencia de eSport se mide, y esto es literal, con China, sin China. Porque los números son monstruosos. O sea, si un torneo tuvo un millón de audiencia sin China, con China por ahí tiene 20 millones. Y no solo la audiencia, o sea, todos los parápetros. Si hablamos de publicidad, todo es con y sin. Y otro ejemplo bueno, las finales de League of Legends siempre son un evento fenomenal, lo que se llama Worlds. Hace un par de años se hizo en el Nido de Pájaros de Beijing, el mismo estadio donde se hicieron los Juegos Olímpicos. Ante 70.000, 80.000 personas. Esto es un poco lo que decía Leo, esto va a ir creciendo. ¿Podemos abrir en ronda de preguntas? Si Fabián me dice que sí. Sí, me dice que sí. Tenemos ahí un par de... Tenemos un micrófono acá en la mesa que yo dejé, así que si alguno lo quiere agarrar. No sé quién quiere aprovechar la visita de ellos tres, la verdad que palabras más que autorizadas para hacer alguna pregunta. Levantan la mano y les arriman un micrófono sin miedo. Ahí hay una. Levanta su única mano hábil, el amigo, porque tiene el cabestrillo. Chiste de streamer, muy bien. Gracias. Gracias a todos los viewers que están en Twitch siguiéndonos. Gracias. Pueden hacer un portugués. Yo puedo traducir. Primero, más que nada, para los que son especialistas en números sobre eSports, ¿qué creen que les falta a la región, más que nada a Conosur, no tanto a Brasil, porque tiene un número mucho más grande y mayor cantidad de gente? ¿Qué les falta, por ejemplo, a competencias como la SL de acá, de Counter y un poco también de LOL, que es la LLA, para hacer un número bueno, como por ejemplo lo es España, que es solo España y aún así tiene mucha más gente que los mira? Bueno, para eso podría hablar algo como 10 cosas diferentes, más voy a hablar una solo que es inversión. porque ustedes están y están listos para consumir eso acá en Argentina. Y más hoy, otras cosas como time zone, localización y todo, para que no solo podremos hablar con ustedes acá en Argentina, más también que los chicos de Europa y todos estén mirando online. Y más que nada, inversión. En Brasil, que se ha hablado de Brasil, está más así. Es porque tenemos más cosas que se pasa. Entonces... Y tiene más gente. Bueno, sí. En muchas transmisiones, cuando se habla de Latinoamérica, no solo Argentina, no se queda mucho atrás. Entonces, tuvimos ahora el mundial de Free Fire, que de Brasil tuvimos casi como 400.000 CCUs simultáneos. Sí. Más de Latinoamérica estaba 300. Entonces, no era algo que... Tanta diferencia, claro. Tanta diferencia. Entonces, es inversión, más empresas que estén mirando esta región, no solo para hablar con Argentina, claro, más que desde Argentina hable con Latinoamérica, porque ahora estamos... Es global, es digital. Entonces, no es muy difícil pensar que voy a hacer una acción, sino es algo específico como una tienda, o una promoción para Argentina. Tienes que pensar como región. Entonces, ese... Y eso es difícil todavía para nosotros, Brasil, porque miren para Brasil como Latinoamérica también. Entonces, estamos más y más... Tenemos que hacer en español, también en portugués. Entonces, porque tenemos que pensar como región. Sí, yo en mi caso pienso igual. Lo que falta es inversión. Quizás a mí por mi rol y mi trabajo, me toca sentarme con anunciantes, sí, que son los que tienen la plata, la billetera, para hacer que estén de vuelta. Vuelvo con lo mismo, pero es real que esta rueda gire. Yo creo que, bueno, estamos en un momento donde ya es una discusión que está instalada. Sí, está instalada, pero bueno, falta que se terminen de convencer. Pero, bueno, es también de la mano de la inversión que se van a poder generar mejores cosas. Y, bueno, así va a ir creciendo. Pero definitivamente un rol más activo de las marcas. Que hay marcas que ya están metidas. Sé que por la tarde va a haber un panel de personal, que ellos ya están, entendieron que tienen que estar acá. Y otras que también, telefónicas, que también están un poco viendo. Pero, bueno, están como medios tímidos. Hay que seguir generando, quizás, hacer el esfuerzo de mejores contenidos. Cuestión de poder mostrarles que esto, como dijimos, va a crecer, crecer, crecer. No hay forma. Esto va para adelante, sí o sí. Sí, a la tarde va a estar Coca-Cola, va a estar Telecom, va a estar también Intel. Mostrando un poco que hay marcas endémicas, obviamente, la gente que trabaja con esto. Y marcas no endémicas que están empezando. Decían en el panel antes, Gonzalo, hablaba de un montón de marcas. Y cada vez más hoy se anunció una asociación también de un club de eSport con, por ejemplo, Miller Lite. Y las empresas de cerveza, las automotrices. En los últimos dos o tres meses, en Estados Unidos, sobre todo en Europa, competiciones como Overwatch League y demás, están consiguiendo unos partnerships muy fuertes. Y esto esperemos que redunda en la región en algún momento. No sé si hay otra pregunta más. Por aquí. Gracias, Jorge. Sí, creo que va más apuntada a Jorgelina la pregunta. Hace un rato vimos unas gráficas donde vimos que más o menos el 80% del público son hombres y el 20% son mujeres. ¿Hay alguna proyección en cuanto a crecimiento en cuanto al público femenino? Más o menos de acá a dos años. Sí, tiene que ver con... Cuando hablamos... A ver, acá sin irme por las ramas voy a tratar de hacer una división. Cuando hablamos del casual gaming que tiene que ver con lo que consumimos a través de dispositivos móviles, ahí estamos igualados. Hombres y mujeres prácticamente 50 y 50. Y esto se fue igualando durante los últimos años. Por una cuestión de, bueno, cualquiera que tenga un dispositivo móvil juega. Y hoy todo el mundo tiene un dispositivo hombres y mujeres. Cuando vamos al tema de... Y también tiene que ver la tipología de los juegos, ¿no? Que hay, como digo yo, para todos los géneros, todos los gustos. O sea, tenés carreras, deportes, que obviamente quizás un FIFA lo juega más los hombres en el mobile que las mujeres. Y las mujeres vamos a un visual, un Blunts vs. Zombies, que es más, digamos, del gusto. Cuando pasamos a lo que tiene que ver con Mid-Core Hardcore Gamer, que es justamente de esto que hablamos, ¿no? De los esports. Bueno, ahí generalmente los juegos tradicionalmente son más masculinos. ¿Sí? Tenés el Counter, tenés, bueno, el LOL. Son juegos más de hombres. Pero lo que vino a cambiar, ¿sí? Con este tema tiene que ver justamente con Fortnite. Fortnite es un juego que, bueno, incorporó un montón de cosas del casual gaming. Y una de esas cosas fue abrirle la puerta a un público más masivo, entre ellas las mujeres. Entonces tenés que en el Fortnite hay muchas mujeres. No obstante, esta tendencia va a ir cambiando, pero va a ir cambiando en estos años que vienen. No sé decirte en qué momento va a haber 50 y 50, pero así como lo vi que suceda con Mobile, tranquilamente puede suceder. También puede haber que los publishers, de repente alguno se despierte y haga, ¿no? También a tono con la nueva, digamos, con todos estos temas que estamos hablando, de igualdad de género, etcétera, que de repente pueda generar juegos que también reflejen esto. Bueno, esto ya es teléfono para... O WhatsApp, porque el teléfono es medio viejo. Pero el teléfono para los publishers, de que, bueno, vayan incorporando contenidos así. En uno de los paneles de la tarde se va a hablar un poco también de lo que es género eSports. En esta conferencia, inclusive, tenemos, la verdad, bastante presencia femenina, lo cual nos pone muy contentos. En una industria que no hay tanta mujer participando, por lo menos en esta conferencia hemos logrado. Y hablando un poco de eso, también está ahí gente de Isurus Gaming, que para el próximo panel es uno de los equipos que tiene un equipo femenino de CSGO. Y muy bien le va al equipo femenino de Isurus Gaming. En lo que es CSGO, también está Malvinas, pero, digo, hay eSports femeninos, pero, obviamente, la relación es menor. ¿Nos creo que tenemos para una pregunta más? ¿Por allá? Sí, gracias. No sé para quién, vos recién preguntabas por la evolución del fan. ¿Qué ven en cuanto a evolución de la tecnología en términos de plataformas, en términos de streaming o de lo que sea? ¿Cómo eso va a venir a agregar algún cambio en lo que es hoy el negocio o la actividad? No sé quién quiere tomarla. A mí me mató. Yo creo que, también. No, ni lo sabemos. Te voy a ser súper sincera. O sea, viviéndolo, yo desde el 2007 que estoy trabajando en la industria, todos los cambios que vi, que ni nos imaginábamos, todas las cosas que aparecían, sistemas operativos, que aparecían y desaparecían, y cómo todo fue cambiando. O sea, no hay límite. No hay límite. De repente pensar, ahora están estas plataformas de juegos donde ya necesitas una consola porque directamente podés jugar con tu Smart TV. Era algo que nadie se imaginaba que iba a suceder y de repente sucede. Entonces, hay también un desafío para los fabricantes de consolas que en nuestra región nunca pusieron muchas pilas. Espero que no haya nadie de fabricante acá porque me lo va a matar. Y si ahí está hablando ella, chicos. Yo no. Pero es una realidad. Nunca le pusieron foco a nuestra región por una cuestión de costos, de piratería. Entonces, el número... Una cosa, lo que yo siempre digo en mis reuniones, es una cosa son las grandes ciudades donde nosotros sí tenemos acceso a tecnología y siempre hay uno que tiene la Play, la Xbox u otra consola. Pero la realidad es cuando nos retiramos al interior del país, lo que prima y el consumo es mobile. Entonces, hay mucho para hacerse y de vuelta, todos estos cambios que suceden, de repente que aparezca un cloud, que es este streaming de videojuegos de Turner, de repente lo que hace es, bueno, venir a mover con algo nuevo y que se puedan empezar a generar cosas nuevas. Yo creo que de vuelta, soy súper optimista realmente en este tema, pero por todo lo que me fue tocando ver a lo largo de todos estos años, hay cosas que todavía ni nos imaginamos. Con todo lo que viene de realidad virtual, de inteligencia artificial, son todas cosas que uno dice ahí, pero ¿cómo pega en esto? Es solamente cuestión de empezar a verlo. O sea, yo me acuerdo cuando arranqué la industria no existían los dispositivos touch. Sí, no saquen cuentas de la edad que tengo. Pero no existían, no existía el iPhone. Entonces, imagínense, y hoy quién, o sea, uno piensa los videojuegos se hicieron ahí, no, no se hicieron ahí, se hicieron hace mucho más años con las consolas que hoy uno las compra para tenerlas casi vintage en casa y tenerlas como algo. Así que yo creo, soy muy optimista, todavía ni nos imaginamos las cosas copadas que pueden llegar a venir. Pienso que ahora estamos en un momento que estamos pensando cómo hacer la monetización. Sí. Entonces, tenemos muchas cosas nuevas, todas las plataformas, todo lo que está ya con toda la industria utilizando, más ahora estamos pensando, estamos llegando a nuevas herramientas de cómo hacer la monetización y cómo sí generar toda esta parte de negocio, no solo por las marcas, porque como hablaron en el otro panel, que ahora no es más algo como quiero un logo en el stream o algo así, no, quiero ver cómo se puede hacer un click, se puede hacer un purchase, se puede hacer algo que por un impulso ya tenemos un purchase. Entonces, yo creo que este es el momento, no es el momento de que vamos a mirar muchas nuevas plataformas o en un gran cambio de cómo vamos a hacer el consumo de los streams, de este contenido de esports, más sí, cómo vamos a monetizarlos. Teníamos que terminar, pero me daban una pregunta más, porque un panelista quiere preguntarle al panel. No, 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 es una pregunta para responderle al hombre, porque habló de tecnología y es algo interesante, que hoy en día, yo siento que sí se está incorporando un montón de tecnología, no solo en la parte de streaming, o sea que ya hay muchas plataformas, antes era Twitch nada más, hoy tenés Twitch, Nemo, Nono, Mixer, Streamcraft, tenés un montón de plataformas, sino también lo que viene a ser la aplicación de la tecnología en el día a día. Todo lo que es Data Analytics, todo lo que es Big Data, todo lo que es Inteligencia Artificial, se está empezando a utilizar un montón, obviamente depende mucho de la inversión, de la capacidad económica que tenga cada empresa. En Estados Unidos hay un montón, en los staff técnicos de los diferentes equipos, siempre tenías el típico coach y analista, el coach la parte técnica, el analista la parte de números, hoy en día ya hay muchos equipos que están incorporando gente especialista en Data, entonces se están generando herramientas que leen las APIs de los diferentes juegos y toman información de eso y con eso lo refleja en Dashboards, que por más que mucha gente no lo entienda, cuando vos jugás LOL, LOL genera Data, esa Data se puede transferir a un Dashboard y al ver ese Dashboard vos podés llegar a encontrar tendencias o encontrar cosas que podés mejorar que tal vez un coach no lo está viendo pero que la información sí lo está mostrando. Entonces, en ese sentido sí se está avanzando un montón, en nuestra región estamos muy verdes en ese sentido porque obviamente requiere una inversión grandísima para desarrollar ese tipo de herramientas, pero yo creo que a nivel tecnología sí se está empezando a implementar todo lo que es Data Analytics, Big Data y todo lo que es inteligencia artificial para eSport también y para mejorar el eSport. Sí, en BBL todavía yo tengo ahora cinco personas solo haciendo BI, Business Intelligence, entonces Data Analytics y todo, entonces ni siquiera pensaba que tenía eso en mi empresa hablando de eSports, más para una optimización de la audiencia, de dónde están, de las mejores activaciones y todo para poder ofrecer más mejores resultados para las marcas. Sí. En función de esto que están diciendo los chicos, ustedes como estudiantes piensen todas las oportunidades de carrera que tienen, ¿sí? Todas las oportunidades porque no solamente la parte de pensar en el que se dedicó justamente a ser jugador profesional y como que vemos esa partecita. Es una industria que tiene, como contamos, todo para crecer, absolutamente todo, pero necesitamos profesionales que se capaciten y que sean especialistas en cada una de estas cosas. Sí. O sea que, y bueno, como les digo, una oportunidad para ustedes de meterse en algo que les va a dar trabajo, o sea, a mí me parece, por eso yo soy muy optimista y lo veo como muy maravilloso el crecimiento de todo esto como general, ¿no? Por ahí es un pedacito que vemos el stream, Twitch, el jugador, que es perfecto, obviamente, forma parte del ecosistema, pero bueno, también ténganlo en cuenta que es una industria que va a necesitar profesionales, capacitados y especialistas, especialistas en cada una de estas cosas que estamos contando, porque no va a ser lo mismo ser un especialista de analizar datos para eSports, que bueno, yo entiendo, estamos en Argentina, uno cuando estudia trata de ser lo más amplio posible, porque bueno, después se enfrenta a un mercado laboral donde bueno, va a tener que competir y bueno, lo que consiga, pero bueno, apuesten a esta industria porque es una industria que está mostrando que viene con mucho, mucho crecimiento y muchas oportunidades, va a depender un poco de nosotros, ¿no? que hagamos con estas oportunidades. ¿Hay carreras? Sí, sí, hay. No, a ver, que sea tan específica, mira, estuve hablando con alguien, miento, estuve, creo que fue una nota que leí hace muy poquito del fundador de Ethermax, sí, que es un argentino que seguramente ustedes lo conocen y él que él es graduado, que hizo Juego Preguntados, que por ahí, Juego Preguntados, que es graduado de la UTN y creo que hablaba de esto, si no me equivoco, que decía que justamente en la UTN sí hay algunos cursos que se están enfocando más en este tema, pero bueno, también obviamente tiene que haber demanda como para que, ¿no? Pero bueno, Sí, pero esto es muy específico a lo que es el desarrollo de videojuegos y es algo que por ahí decía Leo, que decía Gonzalo, hoy el abanico se abrió a esto, tenés gente que trabaja en desarrollo de programación, Business Intelligence, los equipos, yo tuve la suerte en enero de estar en la sede de Astralis, que es el mejor equipo del mundo del CSGO en Dinamarca y tiene un staff de gente similar al de un equipo de fútbol, tienen un director deportivo, un preparador físico, un psicólogo, hay un montón de profesiones no inherentes al desarrollo de videojuegos que hoy participan en el ecosistema. Bueno, yo soy graduada de acá de relaciones públicas. Yo tengo marketing, ventas, legal, todo. Sí. Yo soy streamer. Sí, y confiar en... Yo secundario completo, ¿no? Yo secundario no debo ninguna, pero... Pero bueno. Ya está. Ya está. Igual siempre es mejor el título de carrera, chicos, por favor. Pero estudien, estudien, por favor. Es verdad. No, más en serio, en serio. Gracias. Súper agradezco igual. No es más algo como tiene que ser un gamer o tiene que ser... No es de nicho. No, no. Entonces, yo creo que en BBL hoy tengo algo como 60% que ni siquiera es un gamer. Les doy un dato de color que a mí me encanta siempre contarlo porque a mí me sigue sorprendiendo, pero uno de los streamers más importantes de Argentina en Twitch, que es Duende, quizás alguno lo sigue, es Médico. Es Médico. Ahí lo vi que está por allá Taller, que bueno, es publicista. Otra de las chicas con la que trabajamos mucho es diseñadora gráfica y desarrolladora en una empresa grande de tecnología. O sea, nada, se puede, se puede ustedes desde cada lugar, de cada carrera que estén estudiando. Si esto les interesa, van a ver que van a encontrar la forma de meterse y bueno, de vuelta, poder hacerse especialistas. Yo me hice especialistas con los años en este tema, aprendiendo, aprendiendo, me tocó un poco vivenciarlo y bueno, como les decía, relacionista pública. O sea, quién hubiera pensado que de estudiar esto iba después a terminar acá. Inclusive periodismo, o sea, yo empecé en el periodismo tradicional, Mariano lo mismo, siguiendo todos los deportes, yo por ahí mucho con el handball y demás, trabajé de productor en un noticiero deportivo de televisión y hoy estaba haciendo videojuegos e e-sports. Digo, fue cambiando y todas las profesiones y todas las carreras pueden ser tomadas porque es tan grande el abanico que lo permite. Última pregunta porque si no nos pasamos del panel. Sí, una pregunta para, ¿se escucha? Sí, sí. Una pregunta para Guillorro que tomando ejemplo del partido ayer de Isurus de Counter que fue, lamentablemente perdieron, empezaron críticas y terminaron como unos insultos pero agravados. como vos que fuiste un jugador player que tuviste un partido con ellos en la LLA League después de que perdiste la semifinal, si tuviste algún ejemplo sobre jugadores o no, sobre, sí, jugadores y también sobre gente de la organización o fans que te habrán dicho algo más agravado en vez de hoy, una crítica o un insulto. Sobre organizaciones no, nunca, yo me refería solamente a fans. Ok, sí, de fans sí, obviamente que no serían fans en ese caso. No, creo que me habrán hasta amenazado de muerte seguro, pero es internet, lastimosamente hoy internet, cualquier persona tiene acceso a internet y siempre la gente que te critica o te insulta de mala manera son básicamente menores de edad que no saben lo que están diciendo y tampoco saben lo que te puede llegar a vos a afectar lo que una persona te está diciendo. Entonces, ahí tenés que leerlo o... Yo contestaba igual, no te voy a mentir, pero... lastimosamente fue por eso que yo cuando terminó el partido de Isurus dije, lo único que espero es que no vayan a hacer exactamente eso lo que hicieron. En ese sentido, Taco, jugador profesional de Brasil, hizo un chiste que dijo Maradona y Pelé. Pelé es mejor que Maradona y lo mataron. No es verdad. Estás en Argentina, tenés cuidado. No, pero... Y lo salieron a matar y a decir cosas que no son y hay buena onda y más que los jugadores. Aparte de Taco, tengo una persona que respeta mucho buena onda. Yo lo conozco hace como cinco años y lo que iba a decir, aunque no lo conozca hace cinco años, los jugadores tenés buena onda. Pónganse a pensar que compartís el hotel, compartís vuelo, entrenás antes del torneo con la gente y siempre hay buena onda. Pero bueno, el argentino en ese sentido, si no sos exitoso, sos un fracaso y no es así. Sí, los esports tienen el chat. El deporte tradicional tiene Twitter. Es lo mismo. Igual es como ir a la cancha y ponerte en la platea. Tal cual. Exactamente. Acá uno se pone la camiseta de arriba y el otro de boca y se quieren matar a piña. Tal cual. Y es lo mismo. Bueno, Times Up dirían todos. Finales al panel. Gracias a los tres por estar, a Jorgelina por venir, a Leo por viajar desde San Pablo, Guillorro por despertarte temprano. Pueden ir.